Esta es la discoteca Florida, una explosión de luces, de color y de música que cada sábado congrega más de 4.000 fieles. Es la macro discoteca más antigua de España y no está ni en una gran ciudad ni en una zona de veraneo. Está en Fraga, en Huesca, en el límite entre Cataluña y Aragón. En Fraga viven 14.000 personas y la Florida ha sido el centro de reunión y de expresión cultural desde que abrió sus puertas allá por 1942. Por su sala de fiestas pasaron cuando aún no había discos las mejores orquestas y los mejores artistas nacionales e internacionales. Todo un lujo para los chicos y chicas de una población rural en plena posguerra. Ya veníamos a bailar allí todas las noches, éramos jóvenes y venía. Mucho gática que cantaba boleros, mucho gática también, y machín, y machín. Y Lorenzo González. Los jóvenes de aquellos años, hoy octogenarios, comentan sus recuerdos con incredulidad todavía. El milagro musical de Fraga era una realidad hace 63 años y lo es en la actualidad. Su autor no es otro que Juan Arnau. A sus 81 años es el propietario de la discoteca Florida y continúa la labor que inició su padre cuando el baile era de otra manera. Las chicas se ponían a un lado, los chicos a un lado, iban a sacar a los bailadores, a las bailadoras. Era una cosa frustrante. Las madres dominaban toda la situación y claro, vigilaban a las chicas con quien bailaban, con quien no bailaban. Eran otros tiempos, pero la música ha evolucionado mucho desde entonces y él con ella. Hoy en día Florida es uno de los estandartes de la música electrónica y Juan Arnau es un apasionado de ella. Ha traído hasta Fraga a los mejores dijokis del mundo, artistas que cobran hasta 42.000 euros por sesión. Y se ha ganado a pulso el apodo cariñoso del abuelo tecno. Realmente hay pocos abuelos que le gusta el tecno, ¿eh? Hay pocos. Porque todos los amigos míos no saben este tecno, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me gusta siempre mucho toda la música. Y claro, también he evolucionado también con la música, ¿no? Porque es extraño. Hombre, ¿cómo te gusta el tecno? Me encanta, el tecno me encanta. Y lo demuestra cada fin de semana abarrotando la sala. Florida 135 es la catedral de la música tecno de nuestro país. Hasta ella acuden personas de toda la geografía española. Pedro y Germán vienen cada fin de semana desde La Rioja. Te pego 300 kilómetros para venir aquí porque, hostia, merece la pena. Es un club con encanto y no lo encuentras... Me puedes preguntar, ¿por qué vienes hasta aquí? Porque no hay nada igual. No solo en España, sino en toda Europa. Es impresionante. Es uno de los mejores clubes que tiene una programación de nivel de primera línea que encuentras lo mejor nacional e internacional. Yo que conozca el mejor club. A ver, puedes ir a otros sitios a ver al mismo DJ. Pero el ambiente que vas a tener aquí no vas a tener en otros sitios. A medida que avanza la noche, el ambiente se va caldeando. Hoy pincha uno de los mejores DJs del mundo. El español Oscar Mulero. Y la expectación es muy grande. Es una noche larga para mí porque son cinco horas de sesión. Con lo cual, me imagino que la gente estará esperando un poco, escuchar un poco de todo. Siempre me gusta estar como entre 35 o 40 minutos antes, echar un vistazo, ver cómo está el vibe de la gente, cómo está el ambiente. Y sobre eso, pues bueno, dentro de una base, como decía antes, de lo que es mi maneta de discos, pues puede oscilar, puede empezar más duro, más suave, un poco deteniendo de cómo está la noche en ese momento. Mulero no falla y se va metiendo la gente poco a poco en el bolsillo. En unos minutos, la explosión musical envuelve todo. Pues muy bien, se está currando, se está currando mucho. Es una máquina, Mulero. Por encima de español, ¿qué más quieres? Bueno, pues como siempre, un maestro. ¿Sabes? Nunca falla, Mulero nunca falla. Y más aquí en Florida, que es su casa. Y la nuestra también. Pues de verdad que hoy lo estaciono muy bien. Porque son 5 horas y entonces en 5 horas da mucho tiempo desarrollar algo que te gusta. Y entonces va poco a poco, y va desde cero, contando una historia hasta montar la que está montando en la pista. Florida 135 hierve por todos sus rincones. No hay espacio en esta sala que reproduce fielmente lugares y edificios del Bronx neoyorquino, que esté ausente de fiesta. Una ciudad en miniatura que cada noche despierta al ritmo de la música con total libertad. Y en un lugar inimaginable. Hacer actividades punteras y transgresoras a nivel musical en un pueblo no es fácil. Realmente en España es un caso excepcional que esto esté pasando en la población rural. Entonces tienes que hacerlo muy bien. Tienes que hacerlo muy bien todo. Tienes que programar muy bien. Tienes que adelantar. Tienes que hacer las cosas muy bien hechas para conseguir esto que te comentaba. Que vinieran muy poca gente de muchos sitios diferentes de la geografía española y el sur de Francia. En Fraga la música no para hasta las 8 de la mañana. Los fieles del tecno reviven hoy el milagro del baile 63 años después en el mismo escenario. En la discoteca Florida. Una fiesta que en verano peregrina masivamente al desierto de Monegros. A 12 kilómetros. En un festival internacional sin precedentes que congrega a más de 40.000 personas cada año. Una locura impensable. Pero tratándose de música, de Fraga, de la discoteca Florida. Cualquier cosa es posible.